La situación en este momento se dirige al puerto de Acapulco, o es la intención, digamos. Sí, pero ahorita te hablamos, déjenme un ratito. La situación en este momento se dirige al puerto de Acapulco. La situación en este momento se dirige al puerto de Acapulco. La situación en este momento se dirige al puerto de Acapulco. La situación en este momento se dirige al puerto de Acapulco. Pero ya... ¿Cómo hacemos esa parte? La situación en este momento... Vamos allá ahora. Esto es lo que le puedo decir. Por el momento, digamos, para reportar a la gente por la autopista no hay acceso. Sí, pero vamos a dejar ya maquinaria, trae el ejército maquinaria, comunicaciones y transportes, y vamos a buscar que se reabra lo más pronto posible la autopista. Por la federal, ¿sí hay circulación, presidente? Sí. ¿Se sabe de fallecidos a la fecha, presidente? Todavía no tenemos datos. Vamos para allá. Gracias, presidente. Gracias, presidente. Gracias, presidente.